Noticia de último minuto, noticia en desarrollo. Ya llegó la señorita Cabanillas. Miren ustedes esas imágenes con el capuchón Pamela Cabanillas, la joven que estafó a cientos de personas. Ustedes recordarán cuando entran faltas a conciertos, lo que le terminó dando el apodo de la Mami Yankee, porque entre los conciertos estaba el reggaetonero Daddy Yankee, ya está en territorio peruano. Esto luego de que el gobierno español aprobara hace unas semanas la extradición de esta joven que, mira Romy, tiene 19 años, 19 años, acababa de pasar la mayoría de edad y mira ya en los trajines en los que está extraditada desde Europa luego de amasar una pequeña fortuna, hay que decirlo. Y que lo ha gastado. Claro, más de 500 mil dólares, más de 2 millones de soles. Y que recuerda esos videos en los que ahí salí diciendo no voy a devolver nada pues porque ya me gasté la plata. Sí, me gusta, tengo gustos caros, decía. ¿Recuerdas? Bueno, la señorita de los gustos caros, la señorita que decía que no devolver la plata, así está en estos momentos. Muy bien, recordemos entonces esa información de último minuto para todo el país. Son las primeras imágenes de Pamela Cabanillas, más conocida como la Mami Yankee, que llega a nuestro territorio, llega al aeropuerto internacional. Jorge Chávez está custodiada por los agentes de la Interpol. Ahí está el coronel López. Ahí está la imagen, la capucha crema, es ella. Ella, la que tiene la capucha crema, efectivamente, está enmarrocada, se entiende bajo la condición en la que ella se encuentra. Con un chaleco antibalas, además podemos apreciarla, que habla además del fuerte anillo de seguridad que tiene, del peligro que puede correr. Ahí vemos el chaleco camuflado con el que han vestido a la señorita Cabanillas. Un anillo de seguridad muy fuerte de la subunidad de acciones tácticas de la Policía Nacional, que desde la llegada de internacionales del aeropuerto Jorge Chávez, la tiene resguardada. Porque hay que decirlo, su vida también quizás podría correr peligro, porque, miren, una estafa de dos millones de soles puede tener a mucha gente queriendo tomar revancha contra ella. Lo repartimos, noticias de último minuto, hace instantes, Pamela Cabanillas llega al Perú extraditada desde España. Y ahora sí, a responder a las autoridades y a cumplir la sanción o la condena que corresponde por esta estafa múltiple que realizó a cientos de personas. Muy bien, ya está entonces en manos de las autoridades Pamela Cabanillas. El gobierno español ya había aprobado su extradición, pero ella esta mañana se entregó voluntariamente y solo recalcar que ella ha mencionado que tiene cuatro meses de gestación. Sin embargo, esto no le impide... No le exime a que enfrente los cargos que pesan en su contra.